¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todo genial. Y bueno, hoy toca jueves de recompensas de FUT Champions. Pero bueno, como vosotros ya sabéis que yo la semana pasada me fui de miércoles a sábado a Madrid a lo de la E-Liga Santander. Solamente jugué, bueno, hice 11 victorias, ¿vale? Hice, me quedé ahí en plata 1 porque me dejé 28, vamos, tenía 28 partidos para el domingo, eran demasiados, así que lo dejé ahí en plata 1. Y bueno, vosotros sabéis que muchas veces el plata 1 da mejores recompensas que incluso el IT. Así que bueno, vamos a probar. Suerte. Y ya está, vamos a abrir ahí los sobrecitos que tenemos. Tenemos también el sobrecito de Twitch Prime. Vosotros también lo podéis canjear si tenéis Amazon Prime. Pues podéis ir a enlazar la cuenta de EA con la de Twitch y tendréis ahí un sobrecito de probar. Suerte también. Así que, que nada, que vamos a ver el equipo de la semana para ver los rojitos que nos pueden tocar. Y listo. Otra cosa es deciros que podéis seguir también en Twitter, podéis seguir en Instagram, lo dejaré por abajo por la descripción y el enlace. Y bueno, ahora sí, vamos a ver el equipo. Bien, pues este es el equipo de la semana. No es gran cosa, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí a Son, ¿vale? Que es el único así que nos podría interesar para nuestra plantilla. Y bueno, así como más interesante también como recursivo por lo mejor Dybala o tenemos aquí que corra mucho pues Pepe, ¿vale? Pero ya está. Porque ni siquiera Neuer me serviría. No me daría química. Así que bueno, pues este es el equipo de la semana y vamos a probar. Suerte ahora con los sobrecillos. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En fin, bueno, tenemos aquí el Food Champion y tenemos aquí División Rival. ¿Vale? Vamos a pedir primero la recompensa de División Rival. Pues vamos a elegir la opción 3 que son sobres intransferibles. Ahí está, vale. Perfecto. A ver si ponen ya de una vez el icono medio asegurado y tenemos ahí medias, ¿vale? Que suelen salir medias. Por lo menos tenemos más opciones de que nos salgan ahí jugadores de más media y tener más opciones de hacernos ahí el icono medio asegurado a caer cuando lo ponen y no nos cueste un ojo en la cara hacernoslo. Así que bueno, vamos a pedir ahora la recompensa de Food Champion. Vamos allá. Ahí tenemos el plata 1. ¿Te imaginas que le sale algo? Bueno, lo malo es que solamente tenemos una opción de 3, ¿vale? Un jugador elegido de 3. Pero bueno, lo importante era que yo quería los 2.000 puntos para esta jornada a jugar ese Food Champions. Y bueno, os voy a enseñar también la plantilla, ¿vale? Porque al final he hecho un cambio. En el anterior vídeo fiché al icono para, bueno, hacer ahí cambio en la plantilla. Pero bueno, como han puesto los sobres de One to Watch asegurados y había oportunidades de mercado porque ha bajado algunos jugadores, os voy a enseñar ahora el jugador que me he fichado. Así que en fin, bueno. Vamos a abrir este rojito a ver qué nos sale. Va. A ver si tenemos suerte. Un Son, un Pepe, un Dybala. No creo porque solo es una opción entre 3. Demasiadas pocas opciones. Pero bueno, vamos allá. Le doy en un 2, 3. Le he dado, le he dado, le he dado. Bueno, un medio 85. Venga, va. No me voy a quejar. Para plata 1, no me voy a quejar. Me dio 85. Por aquí, para meterlo en algún SDC, lo guardamos. Y ahora sí que sí. Vamos a por los sobrecillos, ¿vale? Bien, pues tenemos un total de 10 sobrecillos. Bueno, no está mal, ¿vale? No está mal. Tenemos por aquí, a ver, sobre jugadores oro premium. Jugadores único, único. Mega sobre, mega sobre, mega sobre, mega sobre. Y, vale, el sobre de Twitch Prime. Bueno, yo creo que el sobre de Twitch lo abrimos el último, ¿no? Con los últimos, venga, va. Sí. Vamos a abrir primero el de dos jugadores oro únicos. Va, este. Primero este, que aquí no va a salir nada. En este no va a salir absolutamente nada. Este es normalito, sí, es normalito. Bueno, siguiente sobre, porque en el anterior ha salido Kakota. Así que, sobre jugadores oro premium, oro jumbo, este. Vale, este que es solo de oro así, normal. Vale, 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 vale. Vale, va, que venga, va. Jugadores oro. Premium jumbo, vale. Este es de 15.000, si no me equivoco. De 15.000, posición de rezar como siempre. Y, bueno, va lento. Ay, pero es panelito, no es caminante. Ay, argentino, delantero, centro. Ahí está. Lautaro. Bueno, Lautaro. Te imaginas que sale caminante argentino, me da ahí un medio infarto. Sí, espérame, sí. Pero bueno, tenemos ahí una media 84. Vale, bien, no nos podemos quejar. Y en siguiente sobre, nos quedan 8. Sobre jugadores oro premium. 3 únicos. Vale, este, pues este de aquí, sin darle más vueltas. Ya le he dado. Ya le he dado. Ya le he dado. Por favor. Por favor, que vaya lento. Y este va normal y es Kakota. Bien. Siguiente sobre. Nos quedan 7. Solamente 7, pero nos quedan uno de los 7 mejores, ¿vale? Así que vamos por los megasobres. Bueno, no. Bueno, sí. Vamos por los megasobres y después de Twitch. Que es aquí el más bonito así moradito. Como mi fondo moradito. Así que igual nos sale algo aquí guay. Vale. Megasobre. Ya sabemos que algunos son intransferibles. Así que, bueno, no sé cuál es intransferible y cuál no. Bueno, lo que nos salga. Si es utilizable, no me importa. Vale, va lento. Por favor, camina, camina, camina. Ay, camina. Vale, caminante, caminante. Español. Defensa central del Madrid. No, pique. Pique. No. Podría ser aunque sea Sergio Ramos. Pique. Bueno, vale. Buena media. Como os decía, que nos interesan también así las medias. Vale, pique. Medio 88. Está bien. Bueno. Ahora a ver lo interesantillo que nos puede salir por detrás. Pero bueno, en el primer mega caca, un caminante. Pique, vale. No nos vamos a quejar. Vamos a darle ahí. A ver qué nos sale por detrás. Pues sale Son. No, Son no, porque está en Yves. Son no nos puede salir. Vale, no sale absolutamente nada. Y a elegir un jugador entre 75 y 80. Pero realmente, ¿a quién le interesa esto? 75 y 80. Vale. Teníamos por detrás aquí repetido a Berratti. Por favor. Ay, que lo tengo que descartar a Berratti. Bueno. Siguiente sobre, vale. Siguiente mega sobre en el primero. Bueno, bien caminante. Pique. Este era intransferible, vale. Así que, bueno. A ver. A ver qué tal. Ya le he dado a este. Vale, va lento. Camina, 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 camina. Ay, no camina. No camina. Espanelito español. Peñón. Medio centro. Ay, Fabián, ¿no? Vale, sí, bueno, Fabián. Bueno, medio 83. Podría ser aunque sean 85. Si fueran paneles, por lo menos que fueran 85. Y ahí no servían más esas medias. Pero bueno, vamos por el siguiente sobre. Últimos cinco sobrecillos. Vamos allá con los otros. Siguiente dos mega sobre. Le vamos a dar a este. Venga, va. Por favor. Nos ha salido un caminante que ha sido. Pique. Este va lento. Camina, camina, camina. Ay, no camina. No camina. Ostras, podía ser caminante portugués, tío. Bueno, Ruiz, Patricio, vale. A ver. Medio 83 también. Por lo menos están siendo paneles. Que podría ser peor. Pero bueno, espero que lo mejor esté por venir. Bueno, 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 bueno. Bueno, últimos cuatro sobrecillos que estáis viendo aquí. Vale. Mega sobre. Ya le he dado. Ya le he dado, ya le he dado. Ya le he dado. Por favor, que vaya lento. Vale, bueno. Este mega caca. Bien. Últimos tres sobres. Últimas. Tres esperanzas. Pero os quedan los últimos tres mejores, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar para el último el sobre Twitch Prime. Que bueno, solo son cinco cinco únicos. Pero bueno, como así es más especialito, pues lo dejamos ahí para el último. Y me podéis decir por los comentarios que os ha salido a vosotros en ese sobre. Si es que tenéis Amazon Prime. Vale. Entonces, bueno, sobre jugadores únicos. Pues venga, vamos a abrir. Este de aquí ya le he dado, por favor, un caminante. Uno, uno, uno. Uno de los tres que solo ande uno. Que solo ande uno. Por favor. Ay, ay, que esté normal. Qué asco. Vale, el anterior sin comentarios, ¿vale? El anterior sin comentarios. Así que vale. Vamos a abrir este. Sobre jugadores únicos, por favor. 12 euros, 12 euros, 12 únicos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, este va lento. Que camine, que camine. Ay, no camina, tío. Ay, por favor. Delantero, centro. Lukaku. Bueno. Tenemos por aquí. Bueno, he dicho antes que por lo menos que fuera media 85. Bueno, vale. Venga, va. No me voy a quejar. Media 85. Bueno, podría haber salido un Rafael Barán. Me vendría mejor, que lo tengo en mi plantilla. Y si es intransferible, pues bueno, vendería el mío. Así que, y efectivamente es intransferible. No mal que no lo tengo repetido como antes, que me ha salido ahí Berratti. Lo he tenido que descartar. Así que, bueno, vamos a por el último sobre. Bien. Y ahora sí, el sobre de Twitch. Aquí va a salir algo guay. En verdad no. Bueno. 3, 2, 1. Ya. Le he dado. Por favor. Porque en este sobre de Twitch he visto que ha salido de todo. Así que. ¿Vale, valento? Ja, ja. No. ¿Por qué? ¿Pero por qué tengo tan mala suerte, Sócrates? Sócrates. Media 84. Bueno, por lo menos una media 84. No me puedo quejar. Pero, en fin. Vale. Vamos a guardarlo todo. Perfecto. Y ahora os voy a enseñar mi plantilla. Vale. Que la plantilla al final va a quedar así. Os enseñé la última que era con ícone. Pero bueno, al final va a quedar así. Vale. La tenemos aquí. Que hemos fichado a este pedazo de Ben Yeder. Por 490.000 monedas. La verdad que estaba muy bien. Porque estaba cerca de 700.000. Así que para probarlo. Está genial. Y bueno, al final la plantilla va a quedar así. Y vamos a jugar con Koeman. Bueno, se queda aquí el con 7 de Química. Que me parece bien. A partir de 7 para arriba está bien. Y bueno, jugaríamos con la línea de 4. Los 4 defensas. Y después jugaríamos con MCDs. Con Kanté. Y con Koeman. Y bueno, de extremos. Messi, Neymar. Delantero centro, Butragueño. Y MCO, Ben Yeder. Así que nada. Yo espero que os haya gustado la plantilla. Aquí tenemos al ícone que lo pusimos el otro día. Pero bueno, lo venderemos y listo. Porque prefiero probar a Ben Yeder. Así que nada. Espero que a vosotros hayan salido mejores cosas. Que me sigáis en Twitter. Que me sigáis en Instagram. Que un abrazo enorme. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.